Traemos el programa alimentario de desayunos calientes. Este programa alimentario, si se acuerdan, se traía a las escuelas, había un comité que guisaba y los niños comían temprano. Si viene la pandemia, traemos los alimentos para que ahora ustedes hagan la comidita en su casa, para que sigan nutriendo a sus hijos. Gracias por ver el video.